Vamos a bailar la cumbia de la pendeja, de los éxitos sabrosos que vamos a estar trabajando para la banda poblada ratito Santa Inés, Aguastepa, Puebla, la presencia del Misequito Sube, 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 sube La mano arriba, la mano arriba Sabrosos, sube, sube Hola la pito, Hola la pito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.